Ah, no, es... Sí, ¿verdad? Ya es la columna. Militares, asesinos y policías ladrones. Es la crisis perfecta. Los signos irrefutables de la ingobernabilidad y el debilitamiento del Estado mexicano, que ya alcanza niveles de tragedia. La descomposición institucional provocada por un gobierno al que nada le importan las instituciones, la vida de los ciudadanos, la aplicación de la ley y mucho menos la justicia. Y en medio de esa catástrofe institucional vemos, por un lado, a militares asesinos que son encubiertos por los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Militares que matan a sangre fría a presuntos integrantes del crimen organizado y que luego modifican la escena del crimen para hacer creer que se trató de un enfrentamiento entre bandas mafiosas y uniformados. Es decir, en video fuimos testigos de un crimen de Estado que fue ocultado y que hoy provocó la indignación presidencial y una nueva campaña contra los medios y los periodistas críticos de AMLO. Por otro lado, vimos también en video a policías ladrones de la capital del país a quienes se encubre no solo la Fiscalía de Justicia de Ciudad de México, sino la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, potencial aspirante presidencial. Policías y agentes ministeriales que llevaron a cabo un cateo ilegal en una empresa privada de la que saquearon 3 millones de dólares luego de alterar la escena del cateo. En los dos casos se capturaron en video los crímenes de Estado, un asesinato colectivo y un robo millonario, los dos con el mismo modus operandi, la misma protección oficial y en especial la misma impunidad. Y claro, asesinatos y robos que llevan el sello de la casa, el sello de los gobiernos criminales y ladrones de Morena, el partido del presidente. Pero la tragedia es mayor cuando vamos al detalle. En los dos casos, el de los militares asesinos y los policías ladrones, los hechos se conocieron gracias a los medios, a la prensa crítica del fallido gobierno de López. Por eso el propio presidente insultó, difamó y calumnió no solo a los medios, sino a los periodistas y sobre todo a los críticos. En su ignorancia infinita, Obrador dijo que sí, que se trató de un ajusticiamiento, el de los militares contra presuntos narcos. Según la RAE, la Real Academia, se trata de las siguientes acepciones cuando se habla de ajusticiamiento. Ajusticiamiento es la ejecución de una persona en cumplimiento a una sentencia de muerte. También significa dar muerte al reo condenado a muerte. Lo que no sabe el ignorante presidente mexicano es que en nuestro país, en la Carta Magna, no existe la pena de muerte. Por tanto, el ajusticiamiento del que habla el señor López no es más que parte de su demencial cultura del autoritarismo dictatorial. Peor aún, ayer miércoles cuando habló del asesinato cometido por militares en Tamaulipas, López dijo que antes los periodistas callaban como momias. Y es que la noche previa, como saben, el periodista de Univisión Jorge Ramos reveló el video en donde se ve un convoy militar que el pasado 18 de mayo persiguió a presuntos criminales a los que asesinaron sin medir ningún tipo de protocolo de justicia. El video enfureció a López Obrador quien, una vez más y como lo hace todos los días, volvió a mentir sobre el ejercicio periodístico que ha existido en México antes y después de su gobierno. Y es que para exhibir el mentiroso maniqueísmo del presidente vale recordar el caso Tlatlaya. ¿Se acuerdan ustedes del caso Tlatlaya? Ocurrido en ese municipio mexiquense a mediados del gobierno de Peña Nieto y en donde dos marinos resultaron heridos seriamente en un enfrentamiento real entre uniformados y criminales. Choque que terminó con la muerte de todos los infractores. Curiosamente ese acontecimiento fue explotado políticamente al máximo por López Obrador por su partido y por su claque ya que la ejecución extrajudicial de Tlatlaya le dio vuelta al mundo. Lo cierto es que a diario vemos pruebas de que en México vivimos una de las peores espirales de ingobernabilidad en donde están a la orden del día no solo los crímenes de Estado sino también los robos de Estado. Crímenes y robos que solapan López y su mafia en el poder. Por eso obliga a volver a preguntar ¿hasta cuándo? El tiempo. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Gracias por ver el video.